Continuamos en Canal 7 Noticias y la presencia de Lisandro Fogaretta, que está de vacaciones, el jugador de Arenales que estaba jugando en España, ha tomado las vacaciones después del fin del torneo. Lisandro, muy buenos días, gracias por estar hoy aquí. Hola, buenos días, ¿cómo va? No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, el pase hoy le pertenece al Club Sarmiento de Junín. Exacto. Y bueno, mediante ese contacto logró por ahí llegar al fútbol español. Contando un poquito la experiencia, Lisandro. La verdad que la experiencia fue buena, pude jugar, pude sumar minutos, que es lo importante. A ver si uno cuando se va, el miedo es, ¿no? Quedarse parado, no poder sumar minutos. Y bueno, por suerte pude jugar bastante, sumar muchos minutos y bueno, cumplir, ¿no? Sumar minutos y sumar minutos en el fútbol extranjero, que es importante a nivel internacional. Creo que ese roce hoy te da una experiencia importante. Sí, obvio, no solo sumar minutos, sino experiencia, ¿no? Uno juega contra el equipo que vos decís, pero bueno, mucho nombre, jugadores que quizás han estado en la primera división de España, que quizás hoy en día están un poco más veteranos, pero juegan contra ellos. Sí, sí, está más relegado por la edad. Sí, pero te dan ese roce, te dan ese de jugar con gente mayor, así que... No, pero ¿sabés una cosa? El que jugó al fútbol no se olvida de jugar al fútbol. Por más que esté veterano, las condiciones las tiene, más allá que no esté físicamente como en su esplendor. Y eso es importante porque ese roce de enfrentarlo es de compartir, o a favor o en contra, algunos minutos de fútbol. No, ni hablar, ni hablar. ¿Te ha tocado por ahí jugar contra algún experimentado conocido del fútbol español? No, no, la verdad que me acuerdo, no, sí hay algunos nombres, pero bueno, quizás acá que no se los conozcan, pero si vos decís allá sí, son jugadores que han estado... ¿En la liga? Claro, mucho tiempo en la primera, después hemos jugado la Copa del Rey, que la verdad que eso fue una experiencia única porque... Ahí juegan clubes de todas las categorías. Clubes de todas las categorías. Es una especie de torneo de Copa Argentina acá en nuestro país. Sí, la Copa Argentina acá, claro. Lichi, ¿y la experiencia de la forma de vida, las costumbres, cómo te fuiste aclimatando, cómo te fuiste amoldando a lo mejor a la ciudad donde estabas? No, la verdad que me amoldé bien, digamos, me supe manejar bien. Tenía un compañero, Antonini, que estaba en Montsarmiento y que, bueno, él estaba allá hace un año y la verdad que me ayudó bastante, pero después siempre me pude manejar de la mejor manera solo, digamos. Sí, sí, y las costumbres obviamente son distintas acá y eso seguramente al jugador argentino se adapta a cualquier cosa, pero obviamente a lo mejor no está el amiguismo como hay acá en nuestro país. No, por ahí eso sí, un poco más costoso el decir que te inviten a hacer algo o que... Compartir. Compartir algo, pero la verdad que habíamos formado un grupito con algunos compañeros y la pasábamos bastante bien. Con respecto al fútbol en sí, hablamos de la segunda categoría, como lo decíamos hace un ratito, en materia de infraestructura, en materia de profesionalismo, ¿qué diferencia tienen con Argentina? No, la verdad que en el profesionalismo es similar, digamos, ¿no? Bueno, a mí me tocaba estar en Sarmiento, que la verdad que hoy hay un club que es muy profesional, que tiene todo, que no le falta nada, es la realidad, y allá estaba prácticamente similar, ¿me entendés? Por más que sea una categoría inferior, le faltarían un poco de cosas, pero prácticamente similar. Bueno, pero esa experiencia que seguramente vamos a ver si se sigue repitiendo o si no, porque estás en un impasse, porque con lo que nos decías fuera de micrófono, hablaste con la representante, estás de vacaciones, no vas a resolver nada hasta el mes que viene. Claro, sí, la verdad que me quiero tomar unos días, estar tranquilo, disfrutar de la familia, de mi amigo y descansar un poco. Bueno, ¿cómo encontraste Arenales cuando viniste? No, bien, bien, tenía ganas, me esperaron, me hicieron ahí una comida, mis amigos, me esperaron, me recibieron, mi novia, todo, mi familia. Bueno, a mi viejo no le había dicho, le caí de sorpresa, pero bueno, me estaban esperando todo. Bien, las intenciones por ahí, Lisandro, si bien estás, como decíamos hace un ratito, en un impasse, descansando, ¿la intención es en volver? Sí, o no, no sé. Si se dan las condiciones, seguramente. Claro, claro, depende de lo que me digan, de lo que salga, nunca, viste cómo es la vida nuestra, nunca se sabe la realidad. Bueno, si no pasara eso, automáticamente volverías a Sarmiento de Junín, sos jugador de Sarmiento de Junín. Sí, sí, sí. Bueno, y Sarmiento está haciendo una campaña bárbara en este año, en un torneo donde necesita estar la permanencia, y bueno, más que importante sería si volviese un refuerzo a un equipo de primera, o sea, sería acá en Argentina. Sí, la verdad que sí, la verdad que Sarmiento está haciendo una campaña muy buena, va, es la segunda ya que viene haciendo una gran campaña, lo está haciendo muy bien, así que esperemos que, porque se lo merece, que siga estando en la categoría. No, o por ahí podemos plantear que tenés contradicciones en el sentido de que decís, a lo mejor me gusta quedarme en Sarmiento porque tengo mi familia, mis seres queridos acá muy cerquita, también la otra de por ahí en España tener otra experiencia nueva y poder llegar a una categoría superior, creo que esa es la diferencia que te estás jugando en la cabeza, que a lo mejor estás descansando para analizarlo para el mes que viene. Sí, obvio, hay incertidumbre, uno tampoco sé qué va a pasar, o sea, pero bueno, ya en unos días tendré información. Lichi, gracias por estos minutos, gracias por venir, que siempre lo haces cada vez que estás aquí en Arenales, y la mejor de la suerte, como le decimos, porque cuando hay un arenalense en otro lado nos sentimos muy representados, nos sentimos muy contentos y que le vaya muy bien. Dale, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por los minutos. ¡Gracias!